A lo largo de la vida del príncipe Carlos tuvo que acostumbrarse a las discusiones que sus padres mantenían de forma privada, y es que a pesar que su formación poco a poco lo fue distanciando de ellos conocía muy bien lo que sucedía entre la reina Isabel y Felipe de Edimburgo. Los historiadores señalan que los primeros años del matrimonio de los padres del heredero a la corona fue de ensueño, no obstante la personalidad de cada uno de ellos terminó de aflorar con el paso del tiempo y por ende, los pleitos se hicieron recurrentes. El príncipe Carlos está más que familiarizado con las discusiones familiares. Hace poco la escritora Susan Crossland comentó al respecto a The Express, a quienes les reveló una anécdota que data en la visita que la soberana británica realizó a Estados Unidos en 1976 y que avergüenza al padre de William de Cambridge. La comunicadora fue una de las personas que acompañó a la reina Isabel en dicho viaje y fue testigo de una discusión entre los padres del príncipe de Gales, ya que el duque de Edimburgo se estaba quejando mucho y esto despertó la ira de su esposa. Estas filtraciones sobre los padres del príncipe Carlos no serán de su gusto. Oh, Felipe, cállate. No sabes de qué estás hablando. Así fue la frase que la monarca le expresó a su esposo y el marido de Camila de Cornualles conoce muy bien esa historia. La monarquía siempre intenta mantener el decoro en público pero los progenitores del abuelo de Archie Harrison simplemente dejaron a un lado el protocolo y Crossland observó de primera mano lo que sucedió. El príncipe Carlos aprendió a lidiar con ello. La imagen inmaculada de la madre del príncipe Carlos que en todo momento sabe medir sus palabras quedan en duda, ya que como cualquier otra persona, tiene un límite en su paciencia. Es un gran misterio lo que sucedió entre marido y mujer en esa visita a Estados Unidos. Lo cierto es que evidenció que la historia de Amol que irradiaba en sus primeros años ya había quedado atrás. Amol que irradió a la madre del príncipe Carlos que en todo momento sabe medir sus palabras. Amol que irradió a la madre del príncipe Carlos que en todo momento sabe medir sus palabras. Gracias.